No, yo voy a jugar ahora al juego ese de... ¿Jugamos al juego este de las sofás o no? Vamos a probar a ver qué onda. Uy, qué tope. Tengo todo. Uy. Ni me acuerdo ni cómo terminó, a ver, te digo. Ni me acuerdo. Vamos, dale, dale. Vamos, cagatiro. Vamos, barre caballo. Uy, yo estoy en el barrio. Agachate, agachate. Ahí está. ¿Qué onda? Ya está en el barrio. Uy, el caballo está re vagateado. ¡Ay! Cualquier cosa viene a un zombie y le dio un guitarrazo en la cabeza. Corta. Corta. Uy, mirá el sol, amigo, mirá. Es el sol. Ese es el sol típico. Cuando volvés el choboli, viste que te agarra el sol ahí. Sabés cómo estornudar como loco. Y... Zig, zag, tac, tac, tac. Y... Saca, velito. Ahí. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Se me loco. ¿Qué hace? Quedate. Quedate. Quedate, cacho. ¡Ech! Quedate ahí como él. En el estudo. Ahí. Pero quedate, quedate. Está bien. Lo tengo. Sí. Lo voy. ¿Estás seguro? Sí, sí. Deja el caballo en el desestazo, boludo. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Ah, mira qué calidad tiene. Listo. Fier rojo. Walkie, walkie. Walkie, walkie. Walkie, walkie. La Biblia. Adentro. ¿Vamos? ¿Está la cafetera? No. ¿Dónde está María? ¿Dónde está? ¿Está haciendo el vivo? Me querés levantar, ¿eh? ¿De mierda? ¿Está lleno de agua? Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está una piña? Cachetazo. No es mire. Chao. Buen guiso. Ah, bueno. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está? Toma. ¿Eh? ¡Hola! ¡Oh! Toma. Toma. No. Toma. Toma. En el bocho, tío. Dale. Toma. Aquí, tío. Toma. al guacho le di ahí en la nuca hace frío dijo la mujer dijo hace frío tomó la nieve y no me distan me ya bobo casi te caes la puta madre dale bobo boludo ayudame Es un mal pelotudo yo Ah, la puta que se parió ¿Qué haces esta acá? Puta madre, te cagas todo Chacumar ¡Ah, la puta madre! Que se parió ¿Cómo le iba a jugar a este juego de mierda? Ah, le agarró el fierro, si tenía el fierro en la mano L1, vole Eh, cuadrado Ah, le agarró el fierro Ah, le agarró el fierro Ah, le agarró el fierro Uh, un poco de azote ¿Murió? Por la duda ¿Murió? ¿Murió? ¿Me hiciste cagar todo? ¿Por qué te parió? ¿Por qué te parió? Ah Uy, otro más, la puta madre ¿Y este quién es? Pará, pará Tomá Otra puta madre Que no tengo más Tengo más bala encima Ah, salí No No, me van a caer mal a lo mismo No, no, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Me van a cagar palos Estos zombies de mierda La puta madre ¿De dónde hay un... Jolete acá Saltando Ah, la puta madre Mirá, está el revólver Mirá, me dejaron Concha de su madre Ay, ay, ay Mal, 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 agarrón Bien, bien, bien ¿Cómo me voy a sacar de aquí? Para recargarse Ah, bien, bien Vamos Te va a aparecer seguro un zombie acá Acordate Me cagó mucho de acá a parir No, si me tengo que agachar No, ya No, acá me aparece uno No, acá me voy a hacer... No, no, no Bien ahí Guachina No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.